¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí a planina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu camina? Y ese fuego te quiebra con sentimiento, te convierte en fiela Fuerza por la esquina, sin duda sola, la unidad de la paz Fuerza por la esquina, sin duda sola, la unidad de la paz